Hola, hola, bienvenidos a este gran canal que hemos estado preparando con muchísimo cariño de la mano de nuestra marca favorita. Esto es la Sala Saba. Gracias a Saba, Cuidado Íntimo Diario y Los 40. Y les platico, la Sala Saba es un espacio creado por mujeres, para mujeres y toda persona menstruante donde podrás encontrar respuesta a todas, todas tus dudas, dudas que solo entre mujeres sabemos responder. Y vamos a hablar de temas como por ejemplo agárrate, los tabús, cómo romperlos y hablar sin rodeos. También, ¿por qué no? Y tenemos que platicar del periodo y todas nuestras anécdotas, ya sea tristes, felices, buenas, malas, de todo. El día a día y nuestras experiencias, nuestras primeras veces, ese es un tema muy amplio. Las mujeres y el deporte, las rutinas que nos han hecho, así como belleza, actualidad, libertad de expresión y muchísimas cosas más. Además, ¿por qué no? Contaremos con locutoras, especialistas en salud, influencers, deportistas y en sí grandes mujeres reunidas en un solo lugar. Un espacio que también será para ti. Así que no te pierdas nuestros capítulos, ya que más adelante te tengo sorpresas. Bueno, mejor te las digo de una vez. Vas a poder participar para ganarte boletos para nuestros conciertos y eventos o también, ¿por qué no? La oportunidad de conocer a tus artistas favoritos y muchísimos regalos más. Ya sé, se va a poner bueno. De igual forma, también te invito a que nos sigas en nuestras plataformas, por ejemplo, en arrobasaba-mx en Instagram o en el Facebook de los 40. Así que espero que lo disfruten muchísimo. Si les gusta este capítulo, por favor, no olviden darle like, o sea, manita arriba, suscribirse al canal y compartirlo con todas sus amigas para que así, como tú, más mujeres tengan la oportunidad de liberarse y sentirse cómodas como nosotras con cualquier tema que se nos presente. Así de sencillo. Y bueno, sin tirar más rollo, que me lo permiten, vamos a comenzar. Yo decido cómo sentirme fresca y con las diferentes presentaciones es mucho más fácil. Decide tú también. Descubre todos los protectores Saba para tu cuidado íntimo diario. Saba, libertad de sentirte cómoda. Y como ya se los adelanté en esta Sala Saba, yo no voy a estar solita. Voy a tener grandes invitadas que a partir de hoy se van a convertir en grandes amigas y grandes compas. Lo estoy decretando. Así que, chicas, las voy a presentar para que, por favor, la sociedad las ubique. En este panel, porque ustedes ya son conocidas en muchas partes, pero aquí como que nuestro grupo, que la gente lo vaya conociendo. Voy a empezar de derecha a izquierda con una tocallita mía, que ahí donde la ven chiquitina. Ella es toda una profesional, es una locutora de radio en W Deportes. ¿Cómo o no? Claro que sí. Ella es Alex, mi tocalla Loe. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. Oye, muy bien, tenemos que después ir por unos drinks y así. Porque... Porque esto es agua. Ay, odio, odio, odio. Oye, no, pero emocionada, contenta de estar aquí. Se va a poner bueno el chisme. Se va a poner bueno el chisme. Así que yo que ustedes me ponía cómodo, iba por mis palomitas. Sí, sí. Por su agua. ¡Claro! Por favor, acompáñenos porque va a estar bueno el chisme el día de hoy. Lo que guste tomar, la verdad, siéntanse en la comodidad de su que está aquí con amistades. Y ahora vamos al lado un poquito más serio, pero aquí la vamos a deschongar. Porque ella, ella es mi tocalla también. Ella es Alejandra Contreras, la doctora Alejandra Contreras, con especialidad en ginecología y obstetricia, que nos vas a solucionar todas las dudas que surjan en esta sala, porque seguramente van a ser muchísimas, a la bienvenida. Gracias, tocallita. Muy contenta de estar aquí con todas ustedes para platicar y pasar un excelente rato. Eso. Ahorita la vamos saltando poco a poco. Le hago como un masajito, ¿no? ¿O qué dice? Aquí tengo otra compañera, amiga, compañía. Ella es Diana, es creadora de contenido, pero la conocen como descarados, ¿por? Porque sí soy muy descarada, se supone. Mucho. Un poquito. Cuando empecé un poco el canal, como que no se me veía la cara, y entonces ahí empezó un jueguito de palabra bien padre. A ver, por ejemplo, si tu mamá o tu papá o alguien en tu familia ve lo que tú haces, ¿te da pena, te escondes, lloras o orgullosamente lo enseñas? No, hombre, hoy yo orgullosamente lo enseño. Antes, al principio, era como, ay, no, qué miedo, se van a dar cuenta, muchas cosas, pero ya hoy en día, mira, bien descarada que soy. Ok, como tiene que ser en la vida, no tiene que ser claro cómo es, ¿no? Las cosas. Tengo a mi invitada de este lado, que me faltaba, ella es Carla Godoy, es nutrióloga, también es influencer, y platícanos mejor más de ti. Pues tú que te conoces mejor que una, ¿no? ¿Cómo estás? Pues claro, claro que sí, feliz de estar aquí con todas ustedes por la invitación. Este, y sí, pues soy nutrióloga clínica y deportiva, y qué buen chisme nos traemos, oigan. Se va a poner sabroso, ya estuvimos medio platicando fuera del aire, y nos pidieron, oigan, ustedes sigan así, porque de repente la cámara nos cohibe un poquito. Sí, 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 te pones rarita. Un poquito. Sí, pero aparte estábamos de que así, y de repente... Derechitas. ¿Prendieron la luz? Ya, ya prendieron la luz. Ya prendieron la luz, ya estamos al aire. Y vamos a empezar a jugar, pero antes de que yo les diga que aquí, que dónde, que hay unas tablitas, que ya se las saben, tengo un invitado muy especial. Otra, emoción. Sí, y puras sorpresas aquí. Yo sé que les dijeron en la invitación, que puras chicas, no sé qué, no. Tengo un invitado, y pues es alguien que les va a dar pista. Él siempre está con nosotros. ¿Querramos o no? Bueno. Hay situaciones en las que no. De repente cuando llega, alguna nos puede poner muy contentas. Es como de, ¡ay, ya te había tardado un chorro! ¿Dónde está? Yo no sé de eso, hermana. ¿Qué horas son estas? Otras veces es, ¡ay, bueno, ya llegaste, ni modo! Pues a lo que toca, ¿no? Lo que hay que sacar la vida adelante. Pero la cosa es que es un compañero muy fiel. Y si lo queremos, como de que no, si lo queremos mucho, él es Andrés. ¿Dónde estás, Andrés? ¡Bravo! ¡Bravo, Andrés! A ver, Andrés. ¿Qué salió, Andrés? Ahí está tu aplauso, bienvenido. Hola, sean bienvenidas a la Sala Saba. ¿Listas para saber cuál será el tema del día de hoy? Sí, 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 sí. El tema de hoy es Mi Primera Vez. ¡Ay, mamá! Empezando fuerte. Mamá, si estás viendo esto, quítale, quítale y... ¿Quieres, Sol? Ya le regresa más a ratito. Con la comadre, con... No, no, quédese, señora, quédese. Porque seguramente usted también tiene muchas dudas y en su momento no hubo quien las hablara de frente porque había muchos tabús. Entonces nosotros... No, señora. Aquí se va a hablar de frente y claro, y a calzón quitado, como diríamos, en mi rancho. Arriba Monterrey. ¿Cómo de que no? Así que ahí está, les voy a adelantar. Más bien, les voy a explicar lo que les venía diciendo. Las tablitas. Aquí está, ustedes conocen este juego, ¿no? Hay que quitar una, pero luego acomodarla. La cosa es no tirarla, no derrumbarla, porque quien lo haga, pues, pierde y hay un castigo mortal. Ok. Ay, caray. Ok. Tengo que llegar mañana, así que lo voy a pensar bien. Lo que usamos, subimos en sus manos. Pero bueno, hay preguntas en cada una de las tablitas y nos vamos a ir en orden, si les parece, ¿no? Aquí le toque, va a contestar, pero no la vamos a dejar sola, como las hermanas que somos, y nos vamos a acompañar. Y obviamente tenemos a Alejandra Contreras, que nos va a decir, no, chavas, por aquí no. Por aquí no es. O por allá sí. O así no es la cosa, ¿no? Básicamente. Así que, Alex, toquillita, ¿te parece si empiezas tú? A ver, vamos. Si mi vida depende de esto, lo voy a hacer bien, lo prometo que lo voy a hacer. Ahí está tu bendición. Vámonos. Te vas a ir por la más complicada. Es que sí. Se ve como muy así. Le gusta, como que le gusta complicarse a la vida, ¿no? Hermana, el tema era tan difícil. Sí, hombre, Alex. Ay, güey. Ay, qué nervioso. Empezó. ¿Qué tembló, eh? ¿Qué tembló? ¿Qué tembló? Eso tembló. No menciones esa palabra. ¿Qué dice tu pregunta? A ver, ¿cómo fue tu primera vez laboral? Ok. Ok. Mi primera vez laboral, emocionante, nerviosa, y a llegar a callar bocas. ¿Por qué no? Claro. ¿Por qué no? Sí. Y la que soporte. 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 No, pues llegué, llegué ahí a Radiópolis, nuestra casa, emocionada, feliz, contenta. Claro. Y pues justamente, ¿no? En un ambiente en el que se podrá decir de hombres, que el periodismo deportivo siempre ha tenido como ese tabú. Pero domina, ¿no? Pero ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Y demostramos que somos más cabecita que físico. Y ahí vamos, ahí vamos, orgullosamente. Tengo un equipo increíble que trabaja conmigo día a día. Y bueno, pues muchos estadios, muchas locuras. Y más adelante les voy a contar porque vienen muchas sorpresas para lo que viene de los deportes. Así que estoy muy nerviosa, muy emocionada. Pero yo creo que es algo que voy a tener siempre en mi corazón esa primera vez que entré. Y que todas las palabras y todos esos mensajes que decían, es un medio de hombres, ¿cómo no la vas a armar y todo? Sí. Se quedaron en la puerta, señora. Yo entré y a lo que... Truja chencha. Lo sabías desde muy chiquita, Alex. Desde muy chiquita. ¿Te gustaban los deportes? Desde los seis años, supe lo que me quería dedicar. Entré al estadio, sentí, lloré y dije, esto es lo que quiero toda mi vida. Sentir toda mi vida. Y desde ahí dije, a ver, para hombres, ¿qué? 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 No. No, 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 no. Estoy lista para deschocarme y para conseguir lo que sea necesario. Las mejores entrevistas, los mejores invitados, por supuesto, también la mejor información. Acá lo traemos todo porque no solo es la cara, señores. No solo es la cara. Es el paquete con el neto. Y sí es cierto porque uno lo sabe desde chiquita. O sea, yo me acuerdo, rápido les platico, que sabía que quería dedicarme a los medios. O sea, como que era muy merolica desde que estaba pequeñita y jugaba con el altavoz de mi casa. Y de repente yo les hacía a mi familia programas de radio. De la vecina, ya, ya, otra vez a la niña, ya, ya. Y yo cantaba y les contaba secciones y usaba el interfón y entonces abajo como que escuchaban. Y yo me creía locutora de radio desde los siete, ocho años. O sea, sí, era algo que lo tienes desde muy chica. Y cuando lo viví, estando en una cabina de radio, la primera vez, evidentemente, me comían los nervios. También con muchos hombres, curiosamente. Y fue una cosa que ellos llaman también, hemos forjado tu carácter. Sí, es cierto. Mis compañeros me han ayudado y ya lo superé, superé al maestro. Y yo me refiero como en lo profesional. Me refiero a que si me avientan un alburo, si me avientan una jiribilla, pues ya sé cómo contestarles. ¿Alguien que quiera compartir su experiencia laboral? ¿Alguna de las primeras? ¿A ti cómo te fue? ¿Qué me ven a mí? ¿Qué quieren saber? ¿Qué quieren saber? Yo les cuento. Es que nutrióloga. Yo les cuento. A ver, no, yo creo que con nosotras, aquí la doctora no me dejara mentir. Lo primero que se me viene a la cabeza son médicos cirujanos. Disculpe usted a todos los doctores preciosos que nos ven. Pero híjole, qué ambiente tan más pesado. Llegamos nosotras más como nutris. La verdad, muchas veces es como, ay, la nutri o los doctores como que quieren llegar a tronar. Como que hacen menos, para entenderte un poco, hacen menos la nutrición. Muchas veces nos llegan a hacer menos o, sí, totalmente, porque ellos piensan que no tenemos los conocimientos necesarios ya en intervenciones o con pacientes como más en terapia intensiva. La realidad es que no, o sea, y lo mismo. Pero son ramas distintas de la medicina. Sí, son distintas, pero tenemos exactamente los mismos conocimientos, bueno, tal vez no exactamente, pero sí tenemos mucho conocimiento sobre todo lo que ellos hacen. Claro. Entonces, pues igual, llegando al hospital, estaban todos los residentes, estaban los doctores y todo, y querer llegarnos a preguntar. Pues no, o sea, al final fue lo que tú dijiste, lo que truje y cómo es, y aquí vienes y a mí no me vas a dar. Y a armar el cuerpo, güey. Y a armar el cuerpo. Y saludable, que es lo más importante. Sí, justo, pero también fue eso, el decir, a ver, no, estoy bonita, pero le pienso, y le pienso más de lo que estoy bonita. Así que fue enseñar y ahora sí que demostrar que sé y que no soy cualquier mujercita. Y que claro, y que creo que eso lo hemos enfrentado todas, digo, no por darnos nuestras porras, verdad, pero que la belleza no está apelada con la inteligencia, son dos cosas diferentes. Además, la belleza es algo subjetivo definitivamente, que para los ojos de las personas algo puede ser lindo, otra cosa no, una persona así, y una persona no, pero creo que lo que llevamos acá adentro es lo que nos tiene que defender definitivamente, ¿no? Oiga, ¿les parece si voy con la siguiente yo? A ver, a ver. Ay, pero saca una más decente, por favor, porque se nos va a caer a las que sigue. Tú dime cuál, Diana, tú dime cuál, voy por esta, ¿te parece? Sí. Ok, donde la tire, se nos saca, no, soy muy buena. Por andar opinando yo, Alexita, con calma, con calma, por favor. Tengo una precisión de cirujana, doctora. No, qué bárbaro. Es ginecóloga, dirá. Ginecóloga. Ginecóloga, doctora, cirujana. Tan, 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 tan. De ustedes ya le voy a hablar. Y yo bien chismosa en la pregunta. Sí, gracias. También puedes aportar, de hecho voy a invitar a que todos aporten a mi pregunta. Va. Que dice más o menos así. ¿Cuándo fue y cómo fue tu primera vez dando un beso o que te besara? Porque aquí hay de dos opas, chicas. Yo les voy a platicar la mía, rápido, así. Fue bien bonita. La verdad, fue bonita, fue a los 13, los benditos 13 años pubertos. En el porche de mi casa, porque en Monterrey así le decimos al patio, donde está el portón de donde pones los carros y así. Porque le decimos carro, no le decimos coche. Entonces, qué raro es Monterrey. Tenía un objecillo yo muy guapo que era el capitán de basquetbol en ese momento. Yo jugaba a basquetbol y de repente pues me acompaña a mi casa y donde me va a dejar, pues yo ya entro, se queda como la reja esta en media, el portón, para que me entiendan, y él se pone afuera y yo nada más veía cómo se mojaba los labios. Que ahorita le voy a preguntar algo de eso, doctora. Se mojaba los labios y yo, pues este, ¿qué se está saboreando solo o qué? Y de repente como que se me empieza a acercar y yo ya veía como que así, ¿sabes? Como que la temblorina del labio y dije, pues creo que es el momento. Ha llegado lo que tanto he practicado en mi antebrazo derecho. Todo eso que yo, esos años, pues ahí fue mi primer beso. No hubo lengüita, simplemente fueron como labiecitos, ¿sabes? Como de que ya no me daban asco los niños. Fue algo extraño porque sí o no de repente pasa que te dan asco, te dan asco las babas de otras personas, pero ya cuando empieza la pubertad, uno empieza a sentir esos cambios que vienen de dentro. Y pues ese fue mi primer beso. Y ese noviazgo duró una relación muy larga de cuatro semanas. Eso fue una relación muy larga de cuatro semanas. No, 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 impresionan. Hasta que apareció Manuel, otro niño del basquetbol. ¿Se acabó todo el equipo de basquetbol? Así soy yo, así me manejo. Qué padre, aquí nadie va a juzgar. Sí, fue real. ¿Podemos cambiar con alguien? ¿Me quiere platicar su primer beso? Diana, vamos contigo al otro lado del estudio. Es que, mira, yo he tenido varios, o sea, tuve dos primeros besos, no sé si decirlo. A ver, cuéntalo. Primero con hombres y después con mujeres. Me gusta, me gusta, me gusta. Ajá, aquí sí, ahí te cito. Entonces, igual el primero no lo quiero contar porque fue horrible. No, ¿por qué fue horrible? Porque, a ver, voy a decir algo, doctora, pero cuando te da la edad de la punzada. Esa es la que yo dije. Es la edad de la punzada, como dice mi mamá. Señora. Señora, yo en señora, hermano. A mí mis 34 no se me van a caer, pero ni de gratis. Pero cuando te empieza a dar, pues, con qué es lo más cercano que tienes, pues, que los primos. Y yo soy la de Monterrey. Y yo, Monterrey. Y yo soy la de Monterrey. No, pero sí pasó, ¿no? O sea, bueno, pasaba mucho y después pregunté con muchos amigos y yo, ya les dije, yo muy descarada. ¿Tú qué quedan en familia? Pues, quedó todo ahí entre la sangre. Ah, no, no, no. No, pero sí era como que estábamos cercanillos y ya sabes, como el jueguito y no sé qué, y que el beso. Y yo como, ay, güey, esto no se sintió como se debería de ver en las películas, ¿no? O como te imaginabas. O como me imaginé. O como así, dije, no, no, esto no está padre. La doctora está apuntando todo lo que le estás diciendo. Yo tengo muchas preguntas de esto. Pero luego, cuando fue mi primer beso con una niña, ay, con una niña, con una chava, ahí sí. ¿Fue más chiquita? No, ya no tanto. No, ya no tanto. ¿Más o menos? Como unos diez, sí, ay, no, así como catorce, quince, sí, no, así estaba chava, así estaba chava. Y ahí sí sentí, hasta se me levantó la patita de atrás y dije, ¡uh! Sí, fue una cosa muy chula. En el baño de lunita, ay, no, es cierto, en el baño de una escuela, pero sí, porque pues al final de cuentas, ya sabes, en aquellos tiempos, todavía era como más reservado, entonces era como calladito y escóndete. ¿Y dónde? Pues en el baño. Romántico, con olor a productos de limpieza, dices. Iba a decir, yo también la marca es bien romántico. Nos callamos. El olor a pino, ¿no? Estuvo, sí, a pino. A pino. Esto fue lo que más te emocionó. Me encanta. No lo voy a poder olvidar nunca. Y entonces, ahí yo me voy a meter, doctora. Si tuvieras, fíjate, es que yo no he tenido esa oportunidad de experimentar o de probar, pero me imagino que son sensaciones completamente distintas, ¿no? Sí, sí se siente bien, pues, sí. Pero que sea, nomás de adentro sentiste, aquí es donde yo me siento a gusto. Ajá, ahí dije, bueno, yo soy una persona muy pansexual, no tengo un problema con los garreros en general, pero sí te sientes más comodita, bueno, yo en mi caso me siento más cómoda con los labios de las mujeres. Es porque son más suaves. No hay un pelo que te brinque ahí, o bueno, puede ser que sí, no tengas problemas con los pelos. Hay días. Pero. Hay días de verga. Hay días de verga. No le he tenido bigotona. No le he tenido bigotona. Y no pasa nada, hermana, los pelos están bien. Pero sí cambia, y aparte es como más tierno, de repente, sin estereotipar, pero sí se siente que siempre son como más atascados. ¿No te pasó como que de repente, ay, güey, aquí es todo? Baba, baba, por favor. Espérate, espérate, que no soy tu loncha, hazte para atrás. Hazte para atrás. Es cierto para atrás. No todos, no todos, pero sí, a mí sí me gusta mucho la calidad del beso femenino, dices tú. Ok, ahí fue donde tú lo descubriste. Sí, yo me dije. Y ahora, entonces, vamos con Alejandra, que es nuestra especialista, que es nuestra doctora, porque sí es cierto, tocamos usted más bien y yo de la edad de la punzada. O sea, ¿por qué? ¿Por qué de repente sentimos eso? La famosa pubertad, que inicia, bueno, aproximadamente desde los 8 o 9 años, tanto en niñas como en niños, empezamos a tener cambios importantes a nivel físico. En las mujeres empieza a aparecer el aumento de las mamas y también la aparición de vello público. Y ya es aproximadamente entre los 12 y 15 años de edad cuando llega la menarquia, que es la primera menstruación. ¿La qué perdón? Menarca. Entonces, la primera menstruación. Apúnteme ahí, el glosario de la sana Saba, una nueva pregunta, una nueva palabra. La primera menstruación. ¿Y qué pasa con esto? Es el despertar de los ovarios. Es un proceso maravilloso, porque es realmente donde una niña sí se convierte en mujer. O sea, no estoy diciéndolo en broma, es real. El ovario está empezando a producir. O sea, los 15 les han mentido. Los 15 años es una mentira. Sí, no. Ese es el momento. Después a los 12. Les voy a decir que hay niñas que no les llega hasta los 15 y si no llega a partir, o después de los 15, ojo, o sea, hay que poner también mucha atención para ir a una consulta. Entonces, ¿qué pasa? Los ovarios empiezan a producir dos hormonas muy importantes que son estrógeno y progesterona. Y estas hormonas son las que se encargan para que funcione todo el aparato reproductor. Entonces, ahí viene todo esto, ¿no? Las sensaciones, el que podamos sentir excitación, un poco de gusto, de deseo, que te den un besito y ya no sea un besito cualquiera, ¿no? Se siente, se siente. Se siente diferente. Exacto. Entonces, estos cambios van siendo muy individualizados en cada una de nosotros, pero también, bueno. O sea, que sí cada quien, me imagino, aunque haya como una generalidad en, no sé si llamarle procesos, síntomas o estos cambios, pero cada cuerpo es distinto, definitivo, ¿no? Cada cuerpo es distinto. Una niña a los 12 puede ser que ya tenga todos estos cambios y a lo mejor otra hasta los 15, cerca de los 16. Y también la manera en la que lo percibimos, ¿no? Y la educación que tienes en tu casa, también probablemente lo que escuchas, lo que sabes al respecto también. Así es, así es. Y, por ejemplo, empieza la pubertad y también nosotras ya no somos niñas y empieza a haber como cambios también hasta nuestros propios olores. Nos damos cuenta que de repente ya la axilita huele distinto, lo que sudamos, o sea, nuestras partes íntimas. Claro, porque ya hay crecimiento de vello púbico, ya hay mucha más secreción y funcionalidad glandular, incluso en la vagina. La vagina empieza a funcionar. Tenemos dos glándulas muy importantes que se llaman glándulas de Bartolini y ellas empiezan a secretar todo este flujo de lubricación, de limpieza, la funcionalidad que deba tener y eso también. Que es completamente normal. Es normal, es totalmente normal. Tenemos un flujo, un flujo normal, que es un flujo de limpieza vaginal. La piel se descama, probablemente no nos damos cuenta, pero todo el tiempo la piel empieza a regenerarse. Asimismo la vagina. La vagina tiene un mecanismo de limpieza, de regeneración. No estoy diciendo que salen litros, pero es un flujo que probablemente podamos darnos cuenta, ¿no? Entonces, a lo mejor cerca de la ovulación podemos darnos cuenta que hay un flujo mucho más acuoso, transparente, filiente. Y te preguntas, ¿por qué me está pasando esto? Bueno, porque tienes una hormona que está a toque súper elevada. ¿Para qué? Para ayudar a este óvulo a liberarse, a tener esta ovulación y poder crear vida. Todo es un proceso hermoso, armónico, ¿no? Definitivo. Y también, de repente, también quitarle estas creencias que la gente a lo mejor piensa que si manchas tu ropa interior o que si sale esto, sientes esto, está mal o está sucio. Y no tiene absolutamente nada que ver. Es un proceso de limpieza natural del cuerpo, pero también podemos ayudarlo. También podemos ponerle de nuestra parte. ¿Cuántas niñas o amigas no han tenido que, les da pena decirle a su mamá que me salió flujo, ¿no? Y la mamá se da cuenta, claro, porque la mamá probablemente es la que lava la ropa. Lava la ropa. Entonces, para ello tenemos muchísimas opciones, ¿no? Opciones de poder cuidar toda esta situación de higiene íntima, porque claro está, así como siempre tomamos atención de usar un shampoo específico para el cabello, una crema para la ojerita o para la piel. Los dientes, las uñas. Claro, pues también para la zona íntima. La zona íntima a veces siento que está como muy olvidada. Yo tengo una duda de eso, doctora. Ay, perdón que te interrumpa. Pero, ¿sí se debe de utilizar jabón? ¿Sí funciona? ¿Sí son buenos estos productos? Porque de repente a mí, en el canal me preguntan mucho como, oye, Diana, ¿y cómo me limpio? ¿Hay olor? Sí, sí hay olor. O sea, eso no se va a quitar nunca. Pero, ¿este tipo de productos funcionan? Sí, sí funcionan, Diana. A esto se le llama una rutina de higiene íntima. Entonces, tener un jabón íntimo que asegure y ayude a proteger todo el ecosistema vaginal. ¿Por qué? Porque tienen ácido láctico y el ácido láctico lo único que hace es mantener ácida la vagina. Todas las cabellas del cuerpo tienen un pH y es la manera en la que van regulando. La vagina debe ser ácida, de 3.5 a 4, y esto le confiere seguridad y protección. ¿Qué pasa cuando la vagina se alcaliniza cuando estamos embarazadas o cuando estamos menstruando? A lo mejor lo han notado después de menstruar, a lo mejor podemos ser más susceptibles a una infección porque la vagina se hace mucho más alcalina, ¿no? ¿Qué? Entonces, el jabón no es interno, ojo, que eso me gustaría aclarar porque las duchas vaginales ya no se prescriben en la actualidad. Todo es por fuera. Todo es por fuera, pero confiere este ácido láctico, protección. De la misma manera, utilizar protectores diarios. Los protectores diarios actualmente muchas veces se satanizan, ¿no? Un protector diario te va a dar una infección o vas a oler mal o vas a oler peor y no es. Al contrario, ¿no? Al contrario. Te dan mucho más limpieza y lo importante aquí es recalcar. Comodidad, aparte. Claro, comodidad y recambiarlos constantemente. ¿Cuántas veces? Por lo menos tres veces al día. Imaginar que si yo les digo que hay un flujo de limpieza o que estás ovulando o que estás iniciando tu menstruación, imagínate que toda esta descarga va hacia tu pantaleta, hacia tu ropa interior, claro. Todo lo que estás acomodando, humedad, malos olores, es un círculo vicioso para que puedas tener una entrada, alguna infección. Entonces, los protectores confieren esta libertad de no estar con esta humedad, no tener malos olores, el poder tener este recambio y sentirte mucho más cómoda. Y de igual manera también las toallitas, claro. Y se te limpia todo el día, ¿no? También. Y las toallitas suderadas. Limpia, fresca, ahorita que está haciendo un calor terrible también. O a lo mejor es este ejercicio, te gusta ir a entrenar. Claro. Te gusta ir a correr, te gusta ir a conectar. Y claro, sudamos y tenemos también sudor, secreción, flujo, mucosidad y bueno, el sentirte mucho más cómoda. Y a ver, sácame de esta duda, por ejemplo, también hay veces que compramos ropa interior que tal vez no es la más adecuada por la tela y el usar un protector diario, entonces ya crea una capa y tu piel está completamente protegida. Claro, porque hay ropa interior muy linda que a lo mejor ni siquiera trae un puente de algodón, que lo que recomendamos es que sea de algodón o el puente de algodón. Y estos protectores, bueno, también te protegen. Y además que son protectores, hay protectores multiestilos que puedes usar la tanguita más bonita con un protector. Es una belleza. Y no se va a notar, no se va a ver. No, no se va a notar. Ni te vas a dar cuenta que lo traes. Así es. Muy bien. Ahorita seguimos platicando todavía de esas dudas, pero quiero ir yo con el juego otra vez. Y voy con ella. Ay, claro que sí. A ver, a ver si no que tú, muy tú las traes y voy a agarrar la que es más complicada. Yo soy muy buena, yo soy muy buena con, sí. Aplicando la misma técnica de Alexita Garza. Claro. Esta está fácil en medio. Ah, fíjate, fíjate. Mira, mira. Y la tiro, ¿no? Mira. Y se cae. Y se cae, bueno, gracias. Muy segura la vieja y termina tirando todo. Dice, ¿cuál y cómo fue tu primera relación amorosa? Dice ella. ¿Como tu novisita, novisita de mano sudada? ¿De manita sudada? Sí. Sí, ¿no? ¿Como tu primer novisita, novisita? Tu primer novia. ¿Puede ser? Tu primer relación afectiva. Ay. Pues de niña. Ay, bien curioso. Ay, bien emocionada. Mis historias. Agárrese, señora que nos está viendo. Chote, muche. No, ¿sabes qué me pasó? Mi primer novio fue en la primaria. Justo ya hablamos de esta época donde se nos empezó a alterar todo. El PH. Y nos veíamos como que, ajá, del que te caía mal y de repente ya me empezó a caer bien. Manolo, lo recuerdo con tanto amor. Ay, un saludo a Manolo, que seguramente nos está viendo. Ay, no, ya dije el nombre, hermano, ya me lo fregué. No, 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 ¿lo escucharon? Manolo. No, no, no se llamaba así, es un nombre que me acabo de inventar. Ok. Pero fue muy tierno porque éramos grandes amiguitos, ya sabes, como que el amigo que te dejaban ir a jugar. Y de repente como que fue de, ay, Manolo. No te había visto bien. Y empezamos de que ya sabes los besitos y el cariño, pero como que, o sea, besito aquí. Y ya eso era como emocionante para mí. Y yo sí siento que fue probablemente, no el único, pero el primer hombre al que sí sentí como mucho amor. Ok. O sea, y éramos como entre amigos, jugábamos y nos íbamos así a divertir. Y lo recuerdo hasta la fecha y es amigo mío, nos encontramos de repente y es como, ay, comadre, que bien me caías. ¿Cómo se desató esto de repente de la nada? Sí, estuvo muy bonito, pues estábamos en la primaria, ¿no? Obviamente, sí, primaria, secundaria, por ahí, primaria. Y ya después grandes amigos y todo, pero fue como mi primer novio. Ya sabes cómo les decían los novios de chocolatito, que lo agarran así de la mano. Pues yo lo digo de manita sudada. De manita sudada. Ay, pues en mi pueblo le decíamos de chocolate. No sé por qué. ¿Por qué? No sé nada. Porque no te lo comes. ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Ay, Dios mío! Pero ese fue mi primer amor romantiquito, así, inocente. Ya después hubo, ya ha habido grandes amores. ¿Otro nombre que quieras soltar ya que estamos aquí en la zona sábado? No, hermana, pues es que yo he estado casada, yo he estado muy, o sea. ¿Has sido novia, te consideras novia? Sí, 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 tuve varios novios, varias novia, padre, sí, me gusta. Bonito. Sí. Me gusta. Me gusta enamorarme. A mí también, yo estoy enamorada del amor, no de las personas, ya me di cuenta y ese ha sido el gran error. Creo que sí, ¿verdad, doctora? Es el mejor estado. Puede ser. El enamoramiento, es un estado muy lindo. ¿Tú no has abierto el corazón así como nosotras que estamos platicando anécdotas? No, no, yo ya lo abrí. Estamos nada más en la parte. Tan que lo abrí que ya tengo dos hijos, está muy abierto. ¡Ah! Voy a saber, yo y yo. Pero a ver, ¿cómo se dio? O sea, no quiero el proceso de cómo se crearon los hijos, ¿no? Oye, no, y además. Sí, lo sabemos más bien. Y además yo te voy a contar, yo te voy a contar algo que yo perseguía a mi marido, o sea, lo perseguía. Yo era estudiantita de medicina, mi esposo era residente y nos encontramos en una rotación de un hospital. Ajá. Nos cruzamos en un pasillo y yo dije, ¿es él? Sí, él dice que también dijo ese ya, pero yo lo perseguí, sí tengo que decirlo, muy tóxico, tóxico. No tóxico, ibas por lo que tú querías. Luché por mis sueños. Exacto. Porque nosotras también vayamos atrás de ellos. Sí, claro. De acuerdo. Bueno, pues. Dijo que no. Porque si lo hace él, es romántico, pero si lo hace y es tóxico, no creo. A lo mejor a ti de Cupido te agarró primero que a él, pero eso no quise que lo agarró a él. Así fue, lo perseguí. Si no lo agarró a Cupido, lo agarraste tú, ¿verdad? Oh, tú llevan. Genial. Nos aventamos seis años de novios y llevamos tres años de casados. ¿Tres? ¿Tres años de casados? Sí, sí. Yo digo que es una vida. Toda tu vida. Y yo así, la señora youtuber haciendo cuentas. Pero por ejemplo tienes 25. Pero ¿por qué tú tienes 20? Porque aparte te ves muy chiquita también. ¿Pero fue como tu primera relación amorosa o la más fuerte? Sí, no, la más fuerte. Sí tuve un novio, el primero que era clarinetista, fue mi primer novio en la escuela. ¿De clarinetista a un doctor? Sí, porque yo estudiaba música, música clásica, entonces tocábamos. Ok, qué plot twist. Sí. O sea, escuché de monería. Y me acuerdo que fue mi primer novio y sí, de besito y lindo y todo muy bonito, pero él se fue a estudiar a Manhattan, a seguir sus estudios y así se rompió la relación. Entonces, sufrí bastante, yo recuerdo. Sí. Era chiquita. O sea, puede ser tu primer corazón roto. Sí, claro. Todos tenemos un corazón roto que contar, ¿verdad? Sí. Tenemos un corazón roto. O varios. O varios. Sí. Definitivamente. Van rompiendo por pedacito, ¿no? Sí, y de repente esos pedacitos ya se los vas entregando a otros novios. ¿No? Así no funcionaba, ¿no? Yo tengo cultura maluma. Yo tengo cultura maluma. ¿Tú, Carla, tu primera relación amorosa? Híjole. No, a ver, la mía sí fue muy tóxica. De plan, muy tóxica. A ver. Esas son las más interesantes. Justo. De las que no te olvidas. A ver, hermana, me dio dos veces anillo y yo tenía... ¿Qué? ¿Cómo? Yo tenía 18 años y el vato quería que me saliera de mi casa. Le urgía. Y no, obviamente, pues yo no estaba preparada. O sea, 18 años, no podía. Este, y no, o sea, lo quiero mucho. Si estás viendo esto, te quiero. Aguántame las carnitas tantito porque como dos anillos la misma persona. Ay, aguárdame los dos anillos. Una entregada y dijiste, no, muchas gracias. Si quieres después con más chancita. Y luego dijo, al siguiente mes. Vamos, porque ya esta es la buena. Y la chancita, ¿no? Tampoco era la buena. Y evidentemente cortamos porque, o sea, él me dijo como, a ver, es que no estás segura. Si no me estás aceptando el anillo es porque no estás segura de estar conmigo. Y yo, no, no es que tú estés segura de estar. ¿No te diste cuenta desde la primera vez que lo regresé? No es momento. O sea, sí, justo. Entonces, y duré como tres años y medio con él, pero él era como ocho años más grande que yo. Entonces. Ya, ocupaba la seguridad, dice. Ocupaba, ocupaba colágeno. O a lo mejor pensemos en la mamá romántica. A lo mejor estaba muy enamorado. Digo, es que creo que no era la edad para ti. Porque cada quien tendrá su momento. A lo mejor hay quien se sienta muy segura a los 18, ¿no, doctora? De acuerdo. Es decir, ya estoy lista, es lo que sigue. Pero habemos otras mujeres que a lo mejor pensamos que todavía a los 30 estamos muy pequeñas. O sea, unos 30 y pelos. ¿Verdad? Muy chiquitas. Puede ser, ¿no? Como por ejemplo mi tokaya que es esta chiquita. ¿Tú no tienes novio? Sí, sí tengo. No, ¿cómo? ¿Cómo? No, pero lo que usted lleva de casada, yo lo tengo de vida. No me hables de usted tampoco, tampoco. No, por favor. Desde casada, yo lo tengo de vida. Oye, sí es cierto. Ahorita que hice cuentas, después de como 20 minutos que me salieron las cuentas. Porque lo nuestro no se hace matemáticas. No, no se sabe. Pero no hablemos de edades. No, 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 no. No hablemos de edades. No, 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 para nada. Pero creo que sí es muy importante ese primer amor, ¿no? Es el que sienta las bases para los próximos. Y yo me acuerdo, a diferencia de ustedes, que yo me la escondía. Yo me la escondía. Yo lo veía, me pidió que fuera su novia. Ya, yo sí, encantada de la vida. Por supuesto que sí. Y entonces me decía, te veo en el, me escribía, ¿no? Te veo en el receso, no sé qué. Y yo, sí. Sin constancia de que me dieran el toque para salir al receso. Al baño, voy directo al baño. Me quedaba todo el receso en el baño. Pero porque te daba pena, ¿no te gustaba? Me daba mucha pena. No, a mí, yo soy muy penosa, aunque usted no lo crea. Soy muy penosa. Entonces, siempre, y mi bebé me escondía. Y de repente era como daban el toque. Y regresaba de mi salón y me decía, ¿qué onda? ¿Te quedes? Me quedé esperándote. Es que me dolió el estómago. ¿Sabes qué? Tuve manera de... Aparte, iba en una escuela en la que había receso cada clase. Cada clase. Imagínense. Ay, no. Cuadros de arrejos cada hora. No, no, no. Pero entonces, después el siguiente era de, ¿y ahora dónde? ¿Ahora dónde? No, pues vamos a esconder otro salón. Y iba con otro salón y yo así, atrás de las bancas. De que no me vea, que no me vea. Dime que lo logró el pobre hombre. Lo logró al final. Pero pues al final sí me dijo, comadre. Te tardaste. Quiero una novia que sí pueda haber, ¿verdad? Y yo, bueno. Yo quiero una novia. Que no se la pase en el baño. A mí me gustan las novias, no alguien que tenga que estar persiguiendo. Y bueno, pues nos dimos las gracias. Un saludo a David. Un saludo a David. ¡Ah, David salió otro nombre! Me canta que andamos a robándolos. Estoy a dos de soltar, Julio. No lo voy a hacer. Voy a ir con la siguiente pregunta. A ver. Que le toca a mi doctora de confianza. Alejandra, por favor. Y siento que se va a arriesgar por... Va a ir la vieja confiable de agarrar las que no se caen. No quiero que se me caiga. ¿Verdad? La del... Mira. ¡Ay! Le echamos la sal bien cañón. A ver, a ver. A ver, para el otro lado sí. Puede ser, puede ser. Venga, 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 venga. La va a tirar. No, no mete. Vamos a voltear para el otro lado y no vamos a darnos cuenta que está haciendo un poco de trampa la doctora. Que le está agarrando con las dos manos. Exacto. Ese le perdona por haber estudiado tanto. Porque aquí lo que queremos es convivir sanamente. A ver, y el castigo no lo hemos puesto. No, 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 no. Es mortal. Alejandra. Ay, amigas, no quiero tirar. No, porque aparte... Ay, espérame, es que ¿sabes qué? Así este... Ah, ya, mira, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí sale, doctora. Ahí está, ahí está. No, está pegado. Tiene trampa, tiene trampa. Me das cuenta que yo aquí estoy haciendo un ritual. Ajá. Ay, Dios. No hicimos nada. Qué fácil lo tocaste. ¿Me vieron metiendo mano? Eso no pasó. Metiste tarjeta, pero mano no. Pero quiero escuchar tu pregunta. Mi pregunta dice, ¿cuándo fue la primera vez que te diste cuenta que tenías flujo vaginal? Lo que veníamos platicando. Ay, qué antojo platicar eso con las amigas y el vino. Tráiganos un quesito, ¿no? Yo creo que está chido porque luego no tocamos esos temas y de repente hay que hacerlo. Hay que hacerlo para normalizarlo. Porque vuelvo al punto. Yo lo he visto y lo he escuchado en muchas pláticas. Pareciera que es como, tú tienes, tú, ¿cómo? Pero eso guácala. No, es parte de nuestro cuerpo. Ya lo explicó la doctora. Es un proceso de limpieza natural porque el cuerpo es muy sabio. Sabe cómo regenerarse, sabe cómo cuidarse. Evidentemente, nosotras podemos echarle la mano y tenemos que hacerlo y cuidarnos. Pero, ¿cuándo será? Por ejemplo, la primera vez. Igual yo voy a aportar ahí. Puede ser a partir de que tuve mi primera menstruación. Que a mí, me dice mucha gente que fue como ya muy tarde. Yo tenía 14 años, doctora. Yo sentía que, aparte se convirtió de repente como en una moda que sucediera porque todas mis amiguitas. Ya, ya les había bajado. Y yo, ¿por qué yo no? Y yo no sabía lo que le estaba pidiendo. Apresentando el calendario. Sí. Y mi mamá disfruta. Vos sos una niña. Y yo no entendí, evidentemente. Ya cuando llegó, porque no te avisa cuando llega. Nuestro buen invitado, André. Nuestro buen invitado, André. Es que llegó una pool party. Ay, André. Pool party. Poole party, chicas. Pero yo ya andaba como que con miedillo. Entonces, cada vez, pues, Monterrey hace calor. Ajá. Entonces, la fiestita del fin de semana era con alberquita. Y yo iba preparada. No voy a hacer. Pero aparte como con emoción de que igual es hoy. Igual es hoy, ¿sabes? Y de repente que sí llego y pues ya no me metí a la alberca. Porque estaba chiquita en ese momento. Y era, pues, sí. Y un proceso le habló a mi mamá. Me apapacharon mucho. Me llevaron a cenar. Porque fue la bienvenida, Andrés. Venimos una bienvenida, Andrés. Una cosa muy increíble. Qué bizarro. Pero a partir de eso, evidentemente, el cuerpo ya me iba como avisando. Y sácame de esa duda. ¿Verdad que sí hay como un cambio cuando ya viene? O sea, como unos días previos a que venga tu menstruación. Sí, claro. La menstruación es un desprendimiento de la parte interna del útero. Esta capa se llama endométrico. Entonces, no se desprende de una toda. Entonces, va desprendiéndose poco a poco. Y tenemos un poco un flujo que puede ser marrón, cafecito. Podemos tener un poco de inflamación, de cólico. Cambia de color también. Ese sí cambia un poquito de color. Sí, cambia de color. Porque al inicio se desprende muy ligeramente. Y después, los vasos sanguíneos que están dentro del endometrio, pues, ya tienen un sangrado mucho más marcado. Entonces, por eso es un sangrado mucho, muy rojo, abundante, los primeros dos, tres días. Y así después vuelve a disminuir su cantidad y la coloración. Y también podemos tener un poco de un flujo, ¿no? Un flujo transparente, un flujo que va avisando, claro, por todos estos cambios y estos sub y bajas de manera hormonal. Entonces, pues, pues nada. Hay también muchas herramientas para poder sobrellevar este flujo. No sobrellevar, pero la verdad también sentirnos cómodas, como lo hablábamos, ¿no? Estábamos platicando hace ratito y voy a sacar el tema. Sácalo. De los protectores diarios. A ver. Ok. Porque estábamos todas diciendo, y lo platicamos, que está padre, que te cuida, que es esta capa, que te protege, la salud y todo, pero de repente, y si nos agarran en una noche romántica, doctora, y de repente una no tiene chance de ir a la noche. Pues le dice, oye, mira, 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 mira. ¿Cómo le haces? Y boom. Oh, hay días que los podemos omitir. Oh. Bueno. Son para todos los días del mes. Sí, realmente los protectores están indicados para todo el día del mes. ¿Por qué? Porque tenemos flujo de recambio vaginal, tenemos el flujo del inicio de la menstruación, tenemos la ovulación, que generalmente ocurre a la mitad del ciclo, en la mayor parte de las veces. Hay mujeres que a lo mejor ovulan antes o después, pero todos estos eventos que suceden durante el mes, vamos a estar súper protegidas con los protectores. Ahora, los protectores son muy cómodos. O sea, a lo mejor entender, no es entender que vamos a tener una toalla, por más delgada que sea, es un protector que es muy delgadito, que tiene muchísimos beneficios. Hay protectores que tienen vitamina E, protectores que son sabasensitivos. Que son más completos. Sí, no más completos, pero que ayudan a los diferentes tipos de piel. Ejemplo, pacientes, la zona íntima tiene la piel muy sensible, es una piel mucho más sensible que el resto del cuerpo. Entonces, hay mujeres que a lo mejor… ¿Y cómo sabes qué piel tienes? Porque a lo mejor si utilizas un protector que no tenga estas características de 0% alergenos, fragancias, colorantes, te irrita, te da convención. Y te das cuenta inmediatamente, supongo. Claro, entonces cambias y hay este tipo de opciones, donde podemos tener una protección 100% a esta zona tan delicada. O para las mujeres que nos gusta hacer ejercicio y que nos vamos a rodar tres horas o a correr o que estamos preparando… Claro, que ese es otro tema. Tienes un protector cómodo, un protector que va a tener muchísima capacidad de absorción y un protector que evidentemente nos va a hacer sentir cómodas porque no vamos a tener accidentes, incluso para usarlos en los primeros o los últimos días de la menstruación. Sí, es cierto. Ustedes me imagino que también se cuidan de esa manera. Totalmente, sí, totalmente. Los protectores a mí me hacen parote. O sea, de verdad los siento muy, muy cómodos. Sobre todo porque cuando estás como en esos días, siempre tienes como el miedillo, ¿no? Y si ya me manché. Y sí, entonces, como que esa protección… Como la incertidumbre de si va a pasar hoy o no va a pasar hoy, pero tienes que estar cuidando también tu ropa porque, oye, nuestros calzones también. Y tan bonitos. Y tan caros. Y tan caros, oiga. ¿Ya? Oye, pero a ver, doctora, cuéntanos un poquito. ¿Desde qué edad los podemos empezar a usar, por ejemplo? O sea… Idealmente, yo te diría, desde que empieza la menstruación, porque ya hablamos que en ese momento se destapan los ovarios y empieza toda esta secreción importante de hormonas y por consiguiente vas a tener ya ovulación y todo este flujo de limpieza. Entonces, desde los 12, 15 años, cuando empieces, sería importante adquirirlos como tu rutina de higiene íntima diaria. Y algo muy importante que debo decir es, hay que recambiarlos. No se vale poner un protector y dejarlo ahí 24 horas, ¿no? Hay que recambiarlos por lo menos tres veces al día para asegurar que estamos secas, que no hay humedad, que no hay malos olores. Y este recambio va a generar siempre el mejor escenario a nivel de la zona íntima. Para recapitular un poquito lo que viene siendo la higiene en nuestra zona, es utilizar nuestro jabón, limpiarnos. Nuestro jabón íntimo. Todos los días que nos bañamos. Todos los días en la regadera. Así como lo mencionabas, tenemos que el acondicionador, que es el shampoo, pero también nuestra parte necesita. Así es. Necesita cuidado. Y entonces después viene el protector diario. El protector diario. Y entonces ahí estaríamos como cerrando el círculo de limpieza y seguridad y tranquilidad de que nuestra zona B está al 100. Y hay un tip más. Utilizar las rayitas húmedas. ¿Cuántas veces no en el día? No, aquí están y yo las amo además. Estamos como súper activas en el día trabajando, sudorosas, con el flujo. Entonces hacen una limpieza padrísima porque hay que abrir bien los labios mayores, limpiar muy bien todas las comisuras, entre los labios mayores y menores. Y entonces evitamos malos olores, que se quede flujo de tritus de la zona vaginal. Y bueno, la limpieza va a ser maravillosa, ¿no? Mucho más cómodas, mucho más frescas. Y más cómodas. De que cómoda en el sentido de que te sientes más limpio y todo cómoda, también porque lo puedes cargar en tu bolsa. Sí, claro. Son muy prácticas. Caben en el pantalón. Es que las toallitas van al lado de tu cartera, pero las bolsas, pero tus toallitas no pueden faltar en tu bolsa, definitivamente, para el diario. Ay, chicas, pues me encantó platicar con ustedes, pero todavía no va a acabar esto porque viene algo que no les voy a decir yo. Otra vez voy a invitar a mi querido amigo Andrés, que ha estado escuchando toda esta plática definitivamente. Venga, Andrés. Así que sé que tienes algo que decirnos, ¿verdad, Andrés? Invitadas de la Sala Saba, ¿están listas para lo que sigue? ¡Sí! Hemos llegado al momento. Hashtag por mis calzones. Por favor, cuéntenos una experiencia que las empoderó como mujeres en algún ámbito de su vida. Ay, Dios mío. Ay, Andrés, qué fuerte. Qué fuerte. Vamos a poner mis calzones. Se va a descontrolar. ¿Quién quiere empezar? No me vean a mí. Estamos viendo pícalo. Amarte para todo. ¿Quién quiere empezar? ¿De qué pienso? Sí, no, no, no. Vas, 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 vas. De regreso. No, hombre. ¿Para acá? De regreso. Vamos a empezar con la doctora Alejandra. Sí. Vamos a empezar porque ella nos ha puesto en nuestro lugar toda esta plática. Ok, bueno, pues por mis calzones, yo recuerdo que en la formación de especialista, sí había muchos doctores, muchos doctores misógenos y un día uno me quiso desvestir, bueno, no me quiso, me desvistió, me quitó la parte de arriba. Me encerró así como en un cuartito de los residentes y era como una novatada. Entonces los residentes tenían que salir como encueradillos ahí en el pasillo del hospital. Entonces esas cosas, evidentemente yo salí y por mis calzones le dije al doctor que le iba a ir hasta como en feria por haberme hecho eso. Claro, claro. Pero al final del día me sentí muy orgullosa de mí. ¿Por qué? Porque desgraciadamente muchas veces como en el ámbito médico, uno por ser estudiantita, chiquita, tienes que quedarte callada y no puedes decir nada. Y en ese momento yo dije, seguramente me van a correr, va a valer mi especialidad. Mis seis años de estudios en medicina y bueno, no, me armé mucho valor y hoy en día el doctor es mi amigo, ¿no? Le mando un saludo. Ah, mira. Y lo recuerda, lo recuerda, lo recuerda con... Qué cambio tan raro de esta historia. Que me imagino que a lo mejor él también lo venía haciendo por esto, como una tradición. Un patrón, porque crees que está bien, porque uno también se vale desaprender y aprender cosas nuevas y entender que a lo mejor ya no está tan padre o a lo mejor no estaba padre y puedes cambiar tu forma de pensamiento y tu forma de actuar. Claro, pero bueno, yo fui muy valiente, muy valiente en ese momento, ¿no? Y por mis calzones le dije, bueno, no recuerdo ni qué, hasta lo que no. Pobre doctor, sí, pero me defendí. ¡Bien! Me gustó eso por mis calzones. ¿Alguien más, chicas? Porque vamos a ir todas, ¿eh? Vamos a ir todas. Yo... ¡Venga la Diana, venga la Diana! A ver qué habrá sido. Fíjate que probablemente yo era como esta niña que era godín, ¿sabes? Es como toda la vida, estuvo como en un trabajo seguro, tranquila, y de repente un día dije, veo muchos problemas dentro de la comunidad LGBT, ¿no? Veo mucha discriminación, veo un buen de cosas que desgraciadamente sigue pasando, pero ya estamos avanzando. Y un día dije, voy a renunciar a mi trabajo con un sueldo seguro, y la vieja se abrió un canal de YouTube, se tapó la cara porque dije, yo voy a abrir aquí el hilo negro, yo lo voy a encontrar, y dije, yo voy a ser la que se va a tapar la cara y así voy a triunfar. Y pues no tanto, ¿verdad? Pero después de un rato de hacer lo que quería, de empezar a hacer un contenido diverso, ¿no? De salir de mi casa, porque obviamente yo siempre he sido muy abierta, la verdad es que no tengo ningún tema, pero siempre como que te dicen, lo puedes decir, pero no se lo digas tanto al público, ¿no? O sea, como guárdatelo tantito. Mírete. Y entonces la vieja que hizo, pues se abrió un canal hablando LGBT, de temas de sexualidad, de las mujeres también, sobre todo cómo se cuidan entre mujeres y demás cosas, ¿no? Las personas menstruantes y demás, como empezar a tocar estos temas, y fue una locura porque de la noche a la mañana dejé un trabajo muy seguro y por mis calzones dije, voy a ser youtuber y mira. Que la cosa, como decimos, no es que no tuvieras miedo, es que con todo y miedo lo hiciste. Te aventaste a hacerlo. Sí, estuvo bien padre. Ha estado muy padre. Y sigue, y sigue, porque esto no para. Esperemos. Evidentemente. Ahora sí podemos ir contigo, Carla, o quieres que vaya con Alex Oquevallo. Claro que sí. Ya están listas. Sí, a mí algo que me empodere, algo que me empodera yo creo es salir siempre como de esa zona de confort y siempre ir por más, hacer lo que no hace el resto y hacer precisamente, o sea, me gusta hacer como esa ovejita que va en sentido contrario, ¿sabes? Y si puedo ir jalando a más mujeres a mi lado, lo hago y las jalo conmigo. Me empodera empoderar a otras mujeres. Entonces, no sé, por ejemplo, no voy lejos en la cuestión del ejercicio. Me gusta ser femenina, me encanta, el rostro es mi color favorito, pero me encanta también que se vea que soy una mujer fuerte, que no soy débil, que no me caigo a cualquier problema, con cualquier obstáculo con el que me topo. Me gusta que vean que cargo y que cargo pesada, a pesar de que estoy súper chiquita, que hago box y que doy unos buenos trancasos. ¿Cómo no? Y me encanta, eso me empodera, o sea, me empodera salir del resto, sobresalir, hacer cosas que no hace todo el mundo y empoderar a otras mujeres. Yo creo que... Que les sirva de inspiración a otra chica que te ve. Yo también puedo. Exacto. Y que vean, o sea, que nosotras no somos débiles, que somos mucho más fuertes... Inspiradoras. Yo creo que todo el mundo cree y que todo está aquí en la mente. O sea, si tú lo quieres hacer, lo haces. Y de verdad es impresionante lo que puede hacer una mujer. O sea, impresionante. Estoy de acuerdo contigo. Estoy muy de acuerdo contigo. Por mis calzones, yo no sé si voy contigo, mi querida Alex Loe. Por mis calzones, me voy a catar 2022. ¡Sí! Por mis calzones. Y se los voy a decir por qué por mis calzones. Porque la primera respuesta que yo recibo cuando dije, quiero ir al Mundial. No me importa si tengo que vender la casa en Peñarra y todo, el coche. No importa. Me quiero ir al Mundial. Es, ¿pero por qué? Pero estás muy chiquita. O sea, pero tienes 20 años. O sea, ¿a qué vas a ir al Mundial? O sea, vas a ir a jugar canicas o qué. Yo, ¿no? Voy a ir a entrevistar a Cristiano Ronaldo. Voy a ir a entrevistar a... ¡Eso! Y entonces... ¡Hasta me emocioné! No, y entonces... Y ya me dice, no, pero para el siguiente vas a estar igual súper chavita. O sea, espérate, no sé qué. Y yo, pero no. Es que este es mi Mundial. Y por mis calzones voy al Mundial. Y señores, estamos a unos días. ¡Días! A unos días de estar en el otro lado del mundo. ¡Qué emoción! Gritando gol, apoyando obviamente a México, apoyando también la fiesta más grande del fútbol. Y por mis calzones me voy a seguir comprometiendo con mi carrera. Y con todas las demás mujeres que sueñan. Sí. Con meterse en el ámbito de los deportes. Entonces, por mis calzones vamos a seguir abriéndole el camino a todas aquellas mujeres que nos están viendo, que nos están apoyando y que, bueno, por supuesto, siempre, siempre, siempre tienen un sueño y nunca dejen de soñar. Y cada vez que le digan, no, es que no puedes, no, es que a lo mejor no es tu momento, es tu momento. Si tú lo crees, es tu momento. Es correcto. Y, pues, vamos a darle. ¿Cuál miedo puede ser? Cuando sientan miedo, es que están haciendo las cosas bien y que están subiendo, subiendo como el espuma de nuestro café. Si tus sueños no te asustan, cambia de sueños, dicen por ahí. Exacto. Y me encanta que un día va a haber alguien que va a decir, es que yo me aventé y yo estoy aquí porque hubo una vez una Alex Love que se aventó a sus 20 años e irse a catar. Justamente. Y aparte no te vas a cualquier lugar. Es una... Vaya, ¿qué lugar te vas? Con todas, o sea, en contra, vamos a romper. Les vas a traer un regalito, ¿verdad? Un regalito. Mi hermana, llévame, pero en la maleta, hija. No, yo ya hice mi plan. Maleta vacía y a puro regalito de allá. Oye, ya somos tus nuevas amigas. Obvio. Te encargamos mucho un imán de catar. No, 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 no. Otro llaverito, por favor. No me vayas a olvidar de nosotras. Que el souvenir del otro lado del mundo. No, por supuesto que sí. Mira, fíjate que cierro un poquito y les platico porque creo que esto, esto es lo que engloba por mis calzones, el de Alexita Garza. Yo tenía este sueño desde muy pequeña, quería dedicarme a compartir con la gente, a platicar, es lo que yo sé hacer, entretener, estar en los medios, platicar mi experiencia, aprender y que aprendan de mí. Y por mis calzones, aunque me dijeran, no, pero es que eso es para la gente que tiene hermanos en el medio o hijos de famosos. Tú no, ¿de dónde vienes? Es muy complicado. Por mis calzones lo logré y estoy aquí después de 14 años. ¡Ale! Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Gustazo conocerlas, compartir con ustedes. Creo que se ha armado una hermandad padrísima. Y creo que esto le va a funcionar a muchas chicas que nos están viendo por ahí, del otro lado y si tienen dudas, pues también mándenlas, utilicen las redes también de 40 para platicar con nosotros. Gracias a las invitadas a producción, sobre todo a Saba, Cuidado Íntimo Diario que nos dio la posibilidad de hoy reunirnos en este foro. ¿Ok? Yo las adoro. Me encanta que hayamos hablado de los protectores diarios, de las toallitas, de cómo limpiarnos con nuestro jabón, de cómo tener esta limpieza diaria. Sabemos que cada una de nosotras es diferente e irreemplazable, pero hay dos cosas que nos unen como mujeres. La firmeza de nuestras decisiones, aquí el claro ejemplo, y el flujo vaginal también diario. Por eso Saba tiene una línea de protectores diarios tan únicos como tú, que se adaptan a tu estilo de vida para mantenernos cómodas y protegidas. Hagamos lo que hagamos. Elige cuidar tu piel y sentirte fresca todos los días con Saba. El mejor cuidado lo decides tú, por ti, por mí, por mis calzones. Y bueno, te cuento que Saba Cuidado Íntimo Diario, la sala Saba y los 40, te llevarán este próximo 7 de diciembre a nuestro evento en el Foro Sol, juntos por primera vez. Esto está buenísimo, Alex. Los 40, qué buena y W Radio en un concierto sin precedentes en la historia. Y obviamente tú tienes que formar parte de este momentazo. Sigue nuestros capítulos en la sala Saba, gracias a Saba Cuidado Íntimo Diario, durante el mes de noviembre. Y entra a los 40.com.mx para contestar una trivia y llevarte la oportunidad de asistir a nuestro concierto en la zona especial Saba. Subir al escenario con tu artista favorito y hasta dar un paseo en el backstage, Saba. ¿Qué les parece? No se pierdan nuestro siguiente capítulo y recuerda que Saba Libertad de Sentirte Cómoda te invita. ¡Adiós! Besitos. Bye, chicas. Bye. Bye. Quédense. Bye. Hasta luego. Bye.